¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya es el episodio número 112 y en esta ocasión vamos a seguir hablando de artes visuales. En el 111 tuvimos la oportunidad de platicar en línea con Valeria Arendar acerca de fotografía. Y bueno, ahorita vamos a hablar acerca de pintura y de artes visuales. Muralismo y alguna que otra técnica con Naomi Lara. Naomi, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Perfecto. Pues estoy muy nervioso porque ya viste todo lo que pasó detrás de cámaras. Hubieron algunas fallas técnicas, pero nada que no se pudiera resolver y nada que nos impidiera grabar en esta ocasión el episodio. Y bueno, Naomi, vamos a empezar con el primer punto que es ¿cómo vas desarrollando esta conexión, esta relación que tú vas formando quizá desde la infancia, quizá en la adolescencia con el arte? Porque muchos dicen, sí, empieza en la infancia, pero en realidad es un reto muy importante eso, que trascienda el dibujo en la infancia, la pintura, que todas estas situaciones trasciendan porque de repente dicen, no, es que pues como no conozco a nadie, nadie de la familia es artista, no conozco a ningún artista que haga eso, pues no sé si dedicarme a eso, ¿no? No sé si desarrollarlo porque pues también papá, mamá no apoyan tanto o desconocen el tema. En ese sentido, ¿tú cómo has ido desarrollándola y cómo has permitido que el arte siga pues tan apegado a ti, ¿no? Bueno, pues creo que como a muchos nos pasó que desde pequeños teníamos ahí algún interés por las artes o por las mayoridades. Más que nada fue mi caso empezar con las mayoridades, ese fue mi acercamiento. Y en realidad no tomé como mucha importancia, solo fui creciendo con eso y tuve una pequeña crisis de identidad en la secundaria en donde me cuestionaba mucho de qué iba a ser de grande y entonces escuchaba como de que, ok, tu profesión eres en lo que eres bueno o en lo que te gusta hacer y pues así. Es como que yo sentía que no tenía nada mío y fue un poco presión mía empezar a como ser más constante en esto del dibujo y creo que fue eso precisamente lo que posteriormente me llevó a estudiar, ¿no? Y en tanto como de lo que se habla, siento que tengo mucho apoyo de mis papás, siempre me apoyaron en la decisión de estudiar arte y me siguen apoyando en el hecho de estudiar más. Entonces yo creo que pues eso. Ok, correcto. Pues fíjate que a mí se me hace bien interesante esta parte porque siempre hay un momento decisivo, ¿no? O sea, a pesar de que nos guste el arte o desde la infancia hayamos desarrollado esta habilidad, también hay episodios en donde no son precisamente artistas, no hay arquitectos, hay desarrolladores de software que también les gusta seguir la disciplina, pero que también tienen su línea profesional, ¿no? Que es diferente a las artes visuales. ¿Cómo llegas tú a decidir quiero estudiar artes visuales? Bueno, creo que muchas carreras tienen como su lado creativo. Yo, debido a los comentarios en torno a de eso no se vive o a estudiar artes, pues sí me cuestionaba mucho si quería estudiar artes, entonces como que me hacía un poco, o sea, lo dejaba a un lado y decía, no, no, voy a hacer artes, voy a hacer otra cosa. Entonces, en el proceso de querer estudiar, empecé a buscar información, entonces me di cuenta que definitivamente tenía que entrar a algo creativo porque si no, no iba a terminarlo. Entonces buscaba como arquitecturas o animación o algo así, ¿no? Pero entonces llegó pandemia y teníamos que resolver. Entonces, no tenía mucho interés por las artes visuales porque no sé dónde me habían mal informado. En que era muy teórico, que casi no se hacía la práctica. Entonces decía como que no, 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 yo quiero practicar sola. Y ya después me topé con el plan de educación de la UNICACH, que no sabía que ni siquiera había artes aquí. Y ya revisando el plan, pues me di cuenta de que en realidad era como ese equilibrio, ¿no? Entre lo teórico y lo práctico y dije, ah, pues esto está perfecto, esto es ideal. Voy a aceptar. Porque también es un reto, ¿no? Eso de decidir querer estudiar artes y decir, ah, bueno, pues también necesito esta cuestión de la práctica. Y que llegue la situación de la pandemia, pues también fue un reto, ¿no? Me imagino que tanto para ti como este, Yasmin, pues fueron momentos decisivos quizá, ¿no? O de incertidumbre de decir, bueno, pues es que no imaginaba estudiar artes desde mi casa y tener que tener, pues mi taller en casa, ¿no? O sea, sí, el sueño de un artista es vivir en su taller o tener su taller, pero no empezar a formarse y de la nada, pues tener que improvisar un taller, ¿no? Un espacio para poder crear en su casa y desde casa, ¿no? Y también formarse desde ahí. ¿Dudaste en algún momento por la pandemia en continuar la carrera o fue totalmente así como que no importa, aunque sea en pandemia, yo la estudié? Este, creo que fue más cuestión de ya estar dentro de la carrera, ya habían pasado como, fueron muchos semestres, fueron tres semestres en pandemia. Entonces, ya en el último estaba como que, por favor, que este es el último, bueno, voy a tener las fuerzas para seguir. Porque la verdad es que los maestros, o sea, súper buena onda de que siempre nos dejaban como actividades o cosas más dinámicas, ¿no? Igual en pintura no tengo idea cómo era así, pero siempre estábamos como muy, muy atentos y como prestando mucha atención desde nuestras casas. No en el hecho de que, de estar hablando teóricamente, sino en la práctica, de resolver. Y ya sí, en el último, en el último semestre que tuvimos en la pandemia, no recuerdo si era segundo o tercer semestre. Sí estaba como un poco ya de, dándome por vencida, pero bueno, finalmente pudimos regresar a clases y eso me motivó mucho a seguir. Y que fíjate que de las cosas buenas que trajo el regreso a la presencialidad, puede que yo sentí que hubo muchísima más actividad en la Unicatch de lo que yo viví, por ejemplo, en el momento en el que estudié ahí, gestión y promoción de las artes. Pero fue para bien, en el sentido de que, no sé, quizá nosotros éramos como que sí, hacer huelga y todo eso, pedir recursos básicos y necesarios para poder estar y habitar la universidad. Pero con ustedes siento que fue una cuestión como más artística en el sentido de que, bueno, hay que pedir cosas, pero también hay que hacer cosas. Entonces, eso me imagino que también le da un plus a la actividad, porque en realidad cuando yo estaba saliendo, apenas estaban teniendo esas propuestas de realizar murales dentro de la misma facultad. Y cuando fui hace un mes, pues está, no repleto, o sea, tampoco imaginemos un lugar súper pintoresco, pero sí hay más espacios, ¿no? Donde se han pintado, creo que hay uno que se renovó o algo así, o yo lo estoy imaginando, pero pues también esa parte de vivir la carrera y que se sienta como en otras facultades de otros estados o países en los que digas, ah, bueno, pues los mismos artistas, los mismos estudiantes, perdón, son los que están aquí participando, ¿no? En los murales, y que quizá alguno que otro, pues va a ser una trayectoria importante después de egresar y van a poder decir, ah, pues mira, aquí se formó tal persona, tal artista, y eso pues va a generar como que más sentido de pertenencia, tanto para la escuela como para los estudiantes. Pero ahora pasemos a esta parte en la que tú realizas tus obras y empiezas a conceptualizarlas. ¿Qué técnicas empezaste a utilizar? ¿Con qué técnicas te has quedado? ¿Y qué temáticas te gusta abordar? Bueno, a principios de la carrera lo único que conocía, la verdad, era la pintura. Gracias a esta conocí como más técnicas, como grabado, escultura, igual más materiales. Entonces, trabajaba, no recuerdo si trabajaba más con acrílicos o con acuarelas, pero no conocía como tal el óleo. Entonces, a llegar ya al taller, a integrarnos al taller de pintura, realmente no fue como ponérmelo en duda, porque siempre fue como que a lo que me interesaba desde chiquita, como a la plasticidad, más que nada. Entonces, pues conociendo nuevos materiales, como que me encariñé mucho con el óleo. Y creo que es una de mis técnicas favoritas, trabajar sobre óleo y sobre el lenzo. Y sobre las temáticas, creo que siempre tuve como un interés de trabajar desde la autorefidencialidad. Entonces, por eso toco muchos temas sobre las mujeres, igual sobre mis gustos, sobre el ocultismo. Y bueno, ahora ya recientemente que nos estamos como inclinando a un tema de investigación, por eso de la titulación, nace mi interés sobre hablar de la menstruación, ¿no? Entonces, como igual es como vista desde nuestra sociedad. Y yo tratando de dar como visualmente, hago una referencia sobre las típicas experiencias que pasan las mujeres. Ok, porque fíjate que en tu cuenta de Instagram, principalmente por cómo se llama, no sé si es una coincidencia, pero Numen es un significado que refiere a las deidades, ¿no? A esta cuestión divina. Entonces, pues tiene mucha relación tanto el nombre de tu Instagram como de tu Instagram artístico, como todas las piezas que se ven por ahí, ¿no? O sea, sí trabajas a las mujeres, sí trabajas esa cuestión de lo femenino, pero también lo relacionas como con lo sagrado, ¿no? Con lo sacro. Y eso está súper genial porque, pues, es como trascender esta cuestión de la religión con temas sociales, ¿no? Importantes también. Y que se van, pues, de alguna manera, pues, modificando los sentidos, ¿no?, de estas imágenes sacras. Porque si tú te das cuenta, no sé, todo lo que fue educación religiosa en el catolicismo siglos anteriores, pues, era como que muy presente, ¿no? Y muy simbólico, todo era muy, este, con colores tan vivos, intensos, con muchos brillitos, con muchos, este, símbolos ahí que les ayudaban incluso a las personas a educar a la sociedad, ¿no? Y entonces, pues, utilizar al final de cuentas estos mismos elementos es como tener la intención de volver a formarlos, pero no de manera religiosa, sino desde otro punto de vista. Entonces, ¿cómo es que has ido conceptualizando esta parte? Porque, no sé, o sea, no sé cómo empezaste en realidad. No sé si siempre fue esa, la línea que tú quisiste seguir. ¿Y cómo has ido, pues, desarrollándola o consolidándola? Bueno, pues, creo que, o sea, mi mayor característica es trabajar desde lo que, desde lo que me rodea. Y si bien mi familia no es como tal religiosa, o sea, mi medio sí lo es, es mucho. Bueno, entonces, este, creo que trabajo más que nada desde la resignificación de esto, ¿no? Porque igual desde la religión podemos ver como muchas ideas machistas o cosas así, ¿no? Pero no creo que sea más bien una cuestión de eliminarlo, sino de resignificarlo, ¿no? Es como parte de nuestra apropiación como, como identidad, como la cultura también. Entonces, como que entrelazo mi tema con esto, con la necesidad de resignificar estos, estos conceptos en los que se tiene, por ejemplo, la menstruación, cómo se debe comportar una mujer, este, cuál es el papel de la mujer en la sociedad y ese tipo de cosas. Ok, y si te preguntara cuál es el papel de la mujer en la sociedad actualmente, ya que lo llevas, este, pues lo vas estudiando, ¿no? Y lo vas, este, también, vas bien formando tu propio concepto, ¿no? Porque al final de cuentas, este, hay muchas verdades, ¿no? Y también, este, tu concepto o tu visión es parte de las verdades, este, pues me gustaría que tuvieras la oportunidad de comentarlo, ¿no? Bueno, creo que en los tiempos de ahora, creo que se trata más como de, de lucha, de querer cambiar algunas cuestiones y que nos han dejado como un poco en el estigma. Eh, pero en general no creo que deba, o sea, si existe ese equilibrio perfecto, no creo que debería haber como el papel del hombre o el papel de la mujer, simplemente el papel como ser humano responsable con la naturaleza y con la sociedad, el hecho de que podamos tener empatía por los demás más que nada. Entonces, yo creo que justamente ahorita el papel de la mujer debe ser como de, de resistencia, ¿no? De lucha, de resignificar muchas cosas y eso. Ok, ahora hablemos, este, de dos obras bien importantes, bien interesantes, este, y que ya, pues no sé si son de las primeras, de las poquitas que vas, este, realizando, pero pues que, que han pegado bien, ¿no? En el sentido de que, digamos que para las instituciones culturales, artísticas, de, pues del Estado, pues se están posicionando de una buena manera, ¿no? Este, creo que, mi visión, por ejemplo, antes de que hablemos de esto, pues es de que si tú pegas con la institución, pues es como que empezar a jugar el juego de la institución, ¿no? Y yo, yo siempre he dicho, siempre he sido de la posición de, bueno, si ya estás jugando con los, con el, con las, con las reglas del juego, pues hay que tratar de cambiarlas desde dentro, ¿no? Porque al final de cuentas no se pueden cambiar desde afuera, ¿no? Porque una vez que, tú desde afuera, pues es como, lo debes de observar, ¿no? De cierta manera, es como una burbuja, y cuando ya te, te adentras, estás adentro de la burbuja, pues ves como que los puntos débiles, no carentes, o las áreas de oportunidad donde puedes mejorar todo, todas estas cuestiones, como convocatorias, eventos, hasta los enfoques que tienen los eventos, ¿no? Entonces, pues dos de tus obras, una que se llama Inmaculada Matriz y la otra Tabu Carmesí, han sido, han formado parte del Salón de la Plástica Chapaneca, ¿no? Este, vaya, en dos años consecutivos cada una. Y lo que yo podría decir, por ejemplo, de una de la otra, es que en la más reciente, yo siento que se, que se aleja mucho de lo religioso a comparación de la anterior, ¿no? Y, y la anterior, siento que, bueno, pues como está centrado, al final de cuentas, la, la, la matriz, el símbolo por ahí, este, pues es, es muy claro el mensaje. Y en cambio, en la, en la última, en la más reciente, a mí me hizo, no sé, muchas, me dio muchas sensaciones, ¿no? Por ejemplo, para alguien que le puede dar miedo o causar fobia a la sangre, pues dirá, oye, ¿qué onda con esta cosa, no? Y de una vez, de un, de un golpe, pues te va a generar un, un impacto, pues profundo, ¿no? A mí sí me impactó mucho porque es como si estuviera, pues trabajando con, con este elemento, ¿no? Que es la sangre, este, y que al final como que parecen hilos, ¿no? Y es como que, bueno, pues parte de mí, ¿no? Es, es una cuestión con la que también estoy experimentando, ¿no? Principalmente por la posición en la que está. Me parece muy interesante, este, el mensaje al final de cuentas. Es, ¿cómo, cómo es que tú preparas estas obras? Si las piensas específicamente para el salón, o si al final de cuentas es una obra que yo creé y al final de cuentas la puse para participar y quedó, ¿no? O sea, pero al final de cuentas hay un, hay un mensaje previo, ¿no? O sea, no, si, si ya la habías, si ya las habías preparado, pues dices, bueno, el mensaje ya estaba. No es como que yo jugué con, con el discurso que tiene, por ejemplo, ahorita las instituciones culturales, sino más bien es mi discurso y de cierta manera lo están validando y me están permitiendo que el mensaje, pues llegue a más personas en el sentido de que, pues, me permiten hacer la exposición sin necesidad de yo ir a solicitarla, ¿no? O sea, al final de cuentas es como de que, pues, me prestaron el espacio y me lo brindaron, ¿no? Al final y me lo gané, principalmente. ¿Cómo es que preparas estas obras y qué sientes al verlas expuestas? Bueno, más que nada creo que la intencionalidad no nace tanto como de la exposición. Claro, es como un equilibrio en el hecho de que, por ejemplo, en la universidad, en la propia universidad y los maestros como que siempre están atentos a las convocatorias y es como que, oigan, chicos, va a salir esto, prepárense para esto, o esto, o esto. Entonces, como que sí creo a partir de que hay una oportunidad, pero siempre como apropiándome de mis propios elementos, ¿no? De mis temas, más que nada. Entonces, pues, trabajar con la menstruación ha salido de este proceso de titulación y la intencionalidad siempre ha estado como en el hecho de visibilizarla, pero más que nada que visibilizarla como es, como poder representarla desde el arte, inclusive siendo mujer, ¿no? Porque es muy difícil, algo que sí me ha costado encontrar dentro de mis referentes como obra más que nada del pasado. Pero sí, no creo que crea desde la intención de entrar o querer ganar, ¿no? Entonces, en cuanto a la conceptualización, en la primera fase creo que estaba como muy sobre la superficie de lo que quería decir. Y ya en esa oportunidad, teniendo casi un año, igual gracias a este proceso de titulación, pues uno se empapa más, ¿no?, de su tema, de las cosas que quiere expresar, de cómo lo quiere dedajar. Entonces, creo que en esta ocasión quise simbolizar más como el sentimiento de vivir la menstruación desde el estigma, desde no poder pronunciarla, no poder hablarla. Entonces, como mi juego con los hilos era como estos hilos que me cubren, son parte de mí, pero al mismo tiempo me quiero desatar de ellos, ¿no? Porque son parte de este estigma de todo lo que rodea la menstruación. Es algo que me duele, me pesa. Y pues esa era como mi principal intención con la obra. Ok, perfecto. ¿Y qué sientes al tener esa participación dos años seguidos? O sea, es como, para mí sería como que, ah, wow, súper genial, ¿no? Ahí anda tirándole Naomi muy bien, ¿no? Y al final de cuentas se está acertando con las obras con las que decide participar. Pero al final de cuentas, pues, ¿qué sientes tú como artista, no?, al ser parte del Salón de la Plástica Chepaneca? Pues más que nada agradezco como el reconocimiento de la temática, porque igual estás, como te comentaba, las cuestiones de que la menstruación siempre está como cubierta en un manto de estigma. y encontrar que muchas veces no te encuentras con la información suficiente o cosas así, y que el hecho de que esté como que representando ese apoyo de parte de la institución, más que nada la temática, pues, me vuelvo muy feliz, porque es una de las cosas que de alguna manera quería, eran mis objetivos, ¿no?, dentro de mi producción. Ok, ahora vayamos a una cuestión de presente-futuro. ¿Cuáles son tus expectativas, tus pretensiones como artista? Porque también me imagino que decir, bueno, pues, ahora viene en un año otra vez el Salón de la Plástica. Vas a seguir participando para allá, tus obras vas a seguir dirigiéndolas hacia allá. ¿Quieres exponer? ¿Quieres desarrollar otro tipo de proyectos? ¿Cuáles son las pretensiones que, pues, estás egresando también más o menos? ¿Estás a punto de egresar? Entonces, ¿cuáles son las pretensiones, vaya, profesionales y artísticas de Naomi? Pues, la verdad, me gustaría seguir creando en caballete, me encanta. Más que nada, trabajar con el óleo, con mis temáticas en torno a las mujeres, no las pienso soltar. Pero durante esta instancia en la universidad me he topado mucho con trabajar desde el colectivo. Entonces, me gustaría, justamente ahorita estoy trabajando con un colectivo que se llama Sirenas Urbanas, en el cual estamos haciendo murales en torno, igual, a estas experiencias de alguna manera malas que sufren las mujeres sobre cómo deben ser sus cuerpos, cómo deben lidiar con sus emociones y sus procesos biológicos. Entonces, más que nada, me gustaría seguir trabajando adelante con esas oportunidades, más que nada, adentrarme un poco más al mural, que es un poco más inteligente y cansado. Pero me gustaría, me gustaría seguir como, es en ese equilibrio, ¿no? Ok, correcto. Pues, me parece muy bien, me parece un camino correcto. No me parece un camino fácil, pero sí, definitivamente, mientras no sea fácil, creo que es un buen camino, porque te exige superación, te exige desarrollo, te exige cambios, y siempre los cambios vienen a bien. Entonces, pasemos a las preguntas finales, Naomi. Naomi, ¿cuál es tu color favorito? ¿General o para pintar? Pueden ser los dos, o sea, si es el mismo, pues está bien. General, creo que me gusta el negro, para pintar, me gusta mucho el cien. Ok. ¿Tu animal favorito? Gato. ¿Tu música preferida? Uy, creo que soy una mezcla de todo. Bueno, ¿qué escuchaste? ¿Qué es lo último que escuchaste? ¿A dónde va el viento, creo? Correcto. Este, ¿cuál es lo primero que tú creaste y que consideras que es tu primera obra? ¿La tienes en Instagram? ¿Ya la perdiste? ¿Ya la quemaste? ¿Ya la desapareciste? ¿La recuerdas? Este, sí, la tengo en presencial. Nunca verá las redes sociales. Es una obra que creé junto a mi hermana, justamente, sobre un... Trabajaba con acuarelas, entonces trabajaba mucho con la mancha. Y es de un atrapasueño, creo. Muy pides. Correcto. No, pues está bien. Bueno, este punto siempre lo he puesto como recomendaciones, pero te explico que es un punto en blanco en realidad. O sea, digo recomendaciones desde que puedes decir, oye, lean este libro, escuchen esta canción, vean esta película. O decir, bueno, es un mensaje para... Es tipo lo que me hubiera gustado a mí escuchar antes de entrar a la carrera, o ahorita lo que me gustaría estar escuchando. Un mensaje hacia mí misma, o hacia otras personas que quizá quieren estudiar artes, o dudan de estudiar artes, o ya estudiaron artes y se arrepienten de haber estudiado artes. ¿Algún mensaje, por favor? Ah, bueno, creo que si conoces a alguien o eres tú mismo, este, apoya mucho el arte, más que nada las intenciones de querer hacerlo, porque a veces es muy difícil estar a veces trabajando desde lo personal. Y, de hecho, eso es lo bonito del colectivo, ¿no? Que siempre como que te apoyan o te motivan, entonces cuando trabajas desde lo personal no hay mucho. Pero, no sé si conoces a alguien así, apoya. Sí, siempre, siempre la retroalimentación y lo colectivo es muy bueno, ¿eh? En realidad es gratificante poder, no contraponer, pero sí compartir tu visión y que haya un rebote, pero que no sea el mismo, ¿no? Al final de cuentas, es como el sentido de estas pláticas, ¿no? Conocer al artista, sí, a través de sus obras, pero también a través de su palabra, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no todos hablan como pintan, ¿no? No todos hablan como escriben canciones, no todos hablan como escriben poesías. Entonces, pues en cierto modo es humanizarlos, ¿no? Porque todo mundo dice, es que no conozco ningún artista. Y, bueno, pues hay un podcast, hay varios podcasts que tienen bastantes artistas y la mayoría son locales del estado. Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, etcétera. Entonces, pues es como de que, oye, hay un espacio donde puedes encontrar a bastantes artistas, principalmente de artes visuales. Yo creo que es más por la afinidad, porque siempre estuve, pues estudiando en gestión y estaban los de artes visuales ahí al lado. Y los de música, pues tenías que cruzar hasta el otro lado y solo si necesitabas la biblioteca, ibas. Que es bueno, ¿no? Al final de cuentas, yo también iba y necesitaba la biblioteca, pero no todos los libros que quería los encontraba ahí. Entonces, está súper padre este mensaje que compartes, Naomi. Y antes de despedirnos, tus redes sociales, tu página web, si es que existe o si la estás creando, ¿dónde podemos encontrar todo lo que tú haces como artista, los eventos, las exposiciones que vengan, los proyectos que estés realizando? ¿Dónde podemos encontrarlos? Bueno, estoy como numen-art en Instagram y en Facebook, por si gustan seguirme. Ok, correcto. Pues muchísimo gusto, Naomi. Es un placer escucharte y tener también la oportunidad de tener a alguien del Salón de la Plástica Chepaneca. Entonces, pues nada, ahí nos vemos en una próxima ocasión. Mucho gusto, Naomi. Gracias, igualmente.